Muy bueno. ¿Cuál es Guillermo? Mirá Guillermo. Te saludan en el piso, Guillermo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Un gusto estar en esta entrevista acá con el amigo, con ustedes en vivo. Muy agradecido. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, te mandamos al catador de parrilla. Muy bien, nosotros estamos con él. Te mandamos al catador. Nosotros tenemos un catador que es Sebastián Gándara, que allí lo vemos. Pero nos llamaba poderosamente la atención lo que contaba Romy, porque además se viralizó esta noticia. Ha sido sinceramente, algo que cada vez que leo toca algo, hace que explote por el aire. Y es tu caso también, ¿no? Todavía me imagino que no debés caer con lo que te sucedió. Me gustaría que nos cuentes paso a paso cómo fue la historia. Sí, chicos. Así como me lo decís, hice un poco de catarsis con él, porque, nada, seguramente ya te va a comentar cosas. Sinceramente, me está cambiando la vida. Tuve que transformar el guille de la herrería en el guille de lo que se viene, de lo que te está obligando esto, de asumir la responsabilidad. No pensé que iba a trascender tanto. Así que te imaginarás cómo estoy todavía, pero bueno, intento ser lo más respetuoso con todos que me llaman, que quieren saber de esto. Más que nada para convertir esa emoción que genera Leo y que al final de cuentas te termina contagiando. Y mi definición, hoy llegué a esa definición, es que realmente Leo une el país tocando así. Me tocó a mí con la varita, no en este caso. Y a través de esto ha unido a una Argentina como si fuera un estado de fútbol. O sea, todo abrazado, todo emocionado. Cada vez que toco el tema, me emociono, por eso es que ya no quiero dar notas. Esta es de las últimas. Que no se te escape las lágrimas todavía. Pará, que no se te escape las lágrimas todavía. Y che, vamos paso por paso. Hoy no, hoy no, estoy un poquito más distendido. Bueno, mejor. Estoy más distendido. Contame, ¿cuándo fue el día que vos recibís el mensaje? Que vos mirás así en Instagram diciendo, che, voy a chequear a ver si hay algún pedido o algo y de pronto ves que hay un mensaje que dice Leo Messi. ¿Cuándo fue eso? Bueno, es una fecha que nunca me voy a olvidar. O sea, es domingo 12 de diciembre, 2 de la tarde. Es más, 2 y 5 minutos marcaba mi teléfono. Sentado ahí, de casualidad tenía el teléfono porque en la semana tenemos una chica que atiende el Instagram, Maite, que es una genia. Y me dio el teléfono porque, bueno, ella iba a descansar el fin de semana. Digo, déjamelo mío el teléfono que voy a estar ahí al tanto si entra alguna ventita porque nosotros solíamos vender dos parrillitas, tres parrillitas y por ahí hasta ninguna por semana. Digo, dejá que yo voy a estar ahí a la casa de algo, digo, a la pesca de algo. y de repente llega una tilde azul y le digo, pará. Y vi así, leo, Leo, Messi, tilde azul, le digo, Flavia, Flavia, vení, Flavia, mi señora se llama Flavia, Flavia, vení por favor, Flavia, vení por favor. Es raro que no se llame Flavia. Me temblaba la mano, le digo, vos es, digo, esto es, esto es verdad, le digo, es Leo, medio hora estuvimos viendo si realmente es Leo, si era o no era. Lo peor es que mirás el perfil de Messi y tiene 500 millones de seguidores, ahí ya no hay más dudas, ¿no? Claro. Claro, no, ya no hay más dudas, no hay más dudas, y sobre todo, estuvimos media hora ahí con el miedo de abrir el mensaje porque realmente es muy emocionante, es muy chocante. Dije, bueno, me dice Flavia, abrí el mensaje, vimos el mensaje, hola Guille, ¿qué tal? Mi amigo, te compré una parrilla, quiero pedirte otra más grande y que la envíes al mismo lugar, me lo memoricé. De memoria, te lo sabés de memoria. Te lo sabés de memoria el mensaje. Hola Guille, sí. Y mi señora me dice, pensá lo que vas a, pensá lo que vas a contestar, pensá, respirá, me dice respirá. ¿Contraste bien? Sí, sí, tranquila, le digo, dale, ¿cómo vas a poner eso? ¿Es lo que salió? Me salió del alma, no lo podía creer. Acá lo estamos viendo, Leo, en serio, estoy paralizado. Me encanta compartírselo. Mi señora, mis hijos paralizados, no sabemos qué decirte, mi nombre es Guille, será un placer y honor, Leo, prepararte la parrilla. Le expresé todo lo que sentíamos en ese momento, fue muy sincero, fue muy sincero la devolución mía, muy sincera. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sol te saluda, gracias por recibirnos. Quiero poner a prueba el efecto Messi. Quiero saber cuántos seguidores sumaste y cuántas parrillas de verdad te encargaron. Bueno, es un número que no puedo tirar ahora porque no estoy al tanto, se está encargando mi familia y los chicos que vienen a apoyarme. No sé, sé que hay listas de espera de 60, 70 días, no sé muy bien, pero calculo que tenemos producción para todo el año. ¿Qué? Y estoy más, o sea, sí, sí, y es tremendo. Entonces, este fin de semana pasado no me pasó nada de casualidad, así que estoy vivo porque, no sé, porque Dios es grande. Y se armó, ¿no? Y nada, estamos proyectando, realmente lo estamos tomando con mucha responsabilidad, quiero mandarle mensajes a todos los clientes que se están sumando, que estamos haciendo todo esto lo más profesional posible, estamos asesorados con gente que nos va a dar una mano, de hecho, quiero agradecerle al intendente que estamos en conversación acá de San Miguel para que podamos buscar un lugar ideal para realmente quedar bien como sanmiguelenses, como Lago Hierro, y bueno, bancar esto que, nada, que si se cruzó en el camino, lo dije en un momento, hay que tomarlo con un poquito de esperanza, que creo que va a andar bien. Acá estamos mirando a mí, está la mirada, los seguidores ahora. ¿Tenés? No, qué locura. ¿Te acuerdas cuántos tenías antes del efecto Messi? Sí, creo que tenía 80 mil. Bueno, te cuento. Y lo cuidaba como oro, porque realmente eran 80 mil seguidores que no costaron mucho. Bueno, ahora tenés 147 mil seguidores. Y lo que ahí saltó, que mirá lo que pusieron. La parrilla del capitán es tremendo. Sí, es tremendo, chicos. Y creo que va a haber como 5 mil mensajes sin responder. Wow. Paciencia, ¿no? Paciencia, tranquilo, sí, paciencia. De a poquito. Guille. Acá está, acá está, chicos, la protagonista. Mientras ustedes le siguen preguntando, pueden ir viendo. ¿Es a Flavia? A la protagonista de la historia, ¿no? Sí, chicos, este es un prototipo similar a lo que le enviamos a Leo. Esta fue como una prueba práctica, más o menos, no mandarnos la, hacerla bien a la segunda, ¿viste? Porque realmente era un diseño que tenía que salir bien. Entonces, pero quedó, te digo que está en un 97%. No, esta está espectacular. ¿Es más grande la de Leo o es exacto tamaño? Claro, bueno. No, la de Leo tiene una capacidad para, justamente, tengo la misma. Sí. Y es para una familia de 6 personas. Bien. Sí, cortes finos, la puedes cargar en el auto, la puedes llevar a cualquier lado. Uh, qué buena. Ese modelo, yo lo, ese modelo lo fabriqué en la pandemia, algo que sea portátil, algo que puede, en realidad, también inventé eso para que lo pudiéramos meter en un flete escondido, porque no se podía circular. Claro, claro. tenía que entregar yo las parillas. Ya nadie te va a ir a pagar. Por suerte pasó. Tenía, tenía que trabajar, tenía que trabajar, teníamos que trabajar, sino algo teníamos que hacer para entregar estas cosas. y, y bueno, las balconeras fueron el boom en la pandemia, a mí me vino bárbaro, pude crecer un poquito, y trabajamos, trabajábamos de manera artesanal, así que, era muy duro el laburo, era muy duro el trabajo, todas las piezas a mano, y un montón de pedidos, así que, realmente estoy contento, porque ya estamos en otro momento ahora, que hay que perfeccionar las cosas, viene una responsabilidad mayor, y, nada, lo estamos tomando con, con pinzas y, y ahí, bien proyectados. Hola Guille. Por ahora, vamos bien, vamos bien. Hola Guille, te habla Romina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería saber, si, él te pidió la imagen, de, que hiciste de Messi, o sea, como ese estampado, esa especie de, de ploteo de Messi, si te lo pidió él, y si la gente ahora te está pidiendo también, con la imagen de Messi, la parrilla. Las tres estrellas también, mirá. Sí, sí, te comento un poquito, la idea general de la parrilla, y lo que representa, ahora ya que estamos, se me ocurrió, ponerlo a Leo, llevando las manos al cielo, mirando el cielo, y se me ocurrió poner los nombres de su familia, en la base, porque, lo más importante de una parrilla, es la base, es lo fundamental, la parrilla no se mantiene, si no hay una base fuerte, y ahí está la, y ahí están plasmados sus nombres, de lo que sabemos que a él, lo pone ahí arriba, que es la familia. Perfecto, perfecto. Estamos súper representados, que Leo representa a la familia unida, representa a la familia unida, representa lo mejor dentro de la cancha, no tengo nada para decir. ¿Y vos le propusiste eso a Antonella, o a Leo, o a él mismo, y dijeron que sí? No, no, yo les pedí permiso, si me permitían hacer un diseño especial para él, y bueno, le mostré más o menos el modelo inicial, que íbamos a transformar, y ella, bueno, ella respondió que le gustaba mucho, y si bien tenía una parrilla, que sí, que le iba a gustar mucho el regalo. Guillermo, ¿la pagó, o se la regalaste? Buena pregunta. No, no, sí, sí. En cuotas. Leo paga todo, no. Así, mirá. Genio, Leo. Se llegó la última cuota, ¿eh? Así. 12 cuotas. Leíste.